A partir de la factura de empresas públicas que se expedirá en el mes de agosto del presente año, que contempla el consumo de julio, los subsidios se aplicarán igual que se planteaban antes de los alivios que se habían entregado como medida de ayuda en el tiempo de pandemia. Entonces en el municipio de Urrao concretamente se habían incrementado al 80% el residencial 1, al 50% el residencial 2 y al 30% el residencial 3. Entonces nuevamente quedan como estaban anteriormente establecidos. Se volverán a aplicar entonces los porcentajes anteriores en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por directrices y según anuncio de la Corte Constitucional a través del Decreto 580 del 23 de julio de 2020. Esto quiere decir que se deroga el artículo primero del Acuerdo Municipal 006 del 13 de junio en el que se otorgaban estos beneficios. Este decreto planteaba que los subsidios a cobrar a los servicios públicos se incrementarían de acuerdo a la capacidad de cada municipio. Entonces no es una situación de la empresa, es una situación del Estado que luego deroga esta norma constitucional. A partir de la fecha indicada y hasta el mes de diciembre se aplicarán los subsidios establecidos anteriormente. 50% para residencial 1, 40% para el 2 y 15% para el residencial 3.